Sí, yo, Yanier Suárez Tamayo, preso político, me encuentro en la prisión Nueva La Manga, donde hoy yo denuncia al gobierno de Los Castro por una violación muy grande que se cometió antier en esta prisión, donde un mayor vino a hacer una requisa y ajuntó dos pisos juntos, el piso de los jóvenes con el piso de los mayores, donde se fajaron todos los presos en el comedor. Había un grupo de presos de casi 70 presos fajados, entonces llamaron a los compañeros de la brigada especial y ellos dijeron que no, que cuando se mataran era que ellos se iban a meter. ¿Dónde? Los presos se agolpearon mucho y entonces fue que la brigada especial entró al poco rato. Y entonces ya se habían agolpeado muchos presos. ¿Hubieron lesionados? Sí, sí, muchos presos agolpeados y entonces el mayor, que era el que estaba al frente del operativo, fue el que dijo que no, que cuando se mataran ellos iban a entrar a desapartar a los reclusos. Eso sucedió en la prisión nueva, en el piso de primera, aquí en el destacamento 3. Este mayor es el centro de la prisión de aquí. Llegaron a las 5 de la mañana tirando a todo el mundo y maltratando a todo el mundo, que aquí se llevaron hasta los albutamoles de las personas asmáticas. Pero aparte, déjenme decirle algo, hay en la celda, en estos momentos, 4 compañeros. Hay uno que lleva ya 15 días sin alimentarse. Hay otro que se llama Aurelio, que él es opositor, que lo trasladaron de La Habana para acá. Y él también está en huelga de hambre. Y en estos momentos hay 5 que están en huelga de hambre. Ayer se llevaron uno de aquí de mi destacamento, que lleva 12 días sin alimentarse también. ¿Entiendes? Que está en huelga de hambre también. Esto es terrible. Aquí las violaciones que se cometen es a diario, ¿entiendes? Y también es el problema de la alimentación. Aquí la alimentación está malísima. Aquí hay un compañero también sobre la autogresión. Ayer hubo uno que se cortó todo ahí las venas. Yo creo que estuviera como llenando todo esto de sangre. Que es terrible esto. Ya, ya, ya. Entonces hace falta que el mundo conozca esto, ¿entiendes? Tú sabes que ayer me tocaba la visita con mi esposa, se pasó el día entero allá afuera y no le dio la gana de dejarme pasar la visita, ¿entiendes? Sí, te suspendieron la visita. Sí, me suspendieron la visita ayer, se pasó el día entero allá afuera y no me dejaron pasar la mujer.